¡Volvemos con el diario del lunes y se suma ahora a la mesa Hugo Cari! Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Un gusto compartir este programa con ustedes. Con una entrevista que todos quisieran tener hoy. Está con nosotros. Terminó el campeonato y está con nosotros Andrés Fácil, presidente del Club Atlético Talleres. Bienvenido. ¡Qué gusto! Un gusto estar acá. Un lujo tenerte esta noche. ¡Ah! Un gusto, un gusto para mí. Bueno, Hugo, arranquemos porque hay mucho para conversar. Bueno, mucho para conversar. Ante todo, felicitaciones porque creo que 2021 hay coincidencia generalizada que ha sido el año de Talleres, pero no solo en lo deportivo, ¿no? Y por ahí se ven como líneas que fueran paralelas, ¿no? Eso de pelear el campeonato económico para una institución deportiva y pelear los campeonatos que se juegan adentro de la cancha. Talleres ha llegado a un nivel de tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, sin quizás el toque final, el logro final que fue el título. Pero bueno, ha estado ahí y como ustedes decían en algunas declaraciones, ese es el camino, ¿no? Bueno, definitivamente. Yo creo que si pudiéramos firmar un rendimiento parecido en el 2022, yo les estaría diciendo a dónde firmamos, para vivir lo que nos tocó vivir todo este año, una consolidación en todos los rubros. Yo creo que vos recién mencionaste un aspecto básico. A veces, indudablemente que el fútbol tiene una connotación estrictamente en lo deportivo, pero en las instituciones, en la gestión y en todos los aspectos de la industria en general, pero también en la industria del fútbol, hay dos tablas de posiciones, ¿no? Está la tabla de posiciones donde la pasión y el corazón del hincha late para estar lo más arriba posible, que nos lleva a un papel protagónico en un año significativo, de trascendencia, donde nos alcanzó con el esfuerzo a poder llegar a la final de la Copa Argentina y haber sido permanentes gestores de la posibilidad deportiva de pelear un protagonismo en la liga después de 25 fechas y nos posiciona para poder jugar Copa Libertadores de Grupo, que solamente Talleres la ha podido jugar dos veces en su historia, en la segunda vez que Talleres va a poder jugar en la fase de grupo. Entonces, bueno, indudablemente que nos da un crédito de mucha aprobación. Ya después cuando empezamos a ver las sensaciones que nos tocó vivir, y hay sensaciones de bronca, sensaciones de tristeza, sensaciones de alegría, sensaciones que podrían haber sido un poco más favorables, ciertos condimentos de lo que pasó en lo deportivo. Y después está la tabla de posiciones institucionales, la de la gestión, la de la sustentabilidad, la de poder estar inaugurando un centro de formación y un centro de alto rendimiento que abarca la inversión más importante en la historia de infraestructura del club. Donde mirás hacia atrás y ves un taller consolidado en la parte económica, donde tenemos el 90% del plantel propio, donde en una época de pandemia compleja, donde se cayeron los ingresos, Talleres no solamente siguió comprando y creciendo y siendo sustentables, sino que no se le debe un solo centavo a nadie, y estamos con miras de poder incorporar 7, 8 juveniles de trascendencia para esa sustentabilidad. Entonces vamos ahí haciendo una ecuación entre lo que es la complejidad de la tabla de posiciones deportivas y esa tabla de posiciones institucionales de la sustentabilidad, donde también nos posiciona en un puesto muy alto, muy atractivo. Si pensamos que la última vez que Talleres vivió un momento de euforia a nivel internacional fue justamente en la época del 99, después en la época de la Copa Libertadores del 2002, que empieza a ser un poco el punto de debacle para los próximos 18, 20 años que Talleres iba a transitar. Y hoy creo que nos toma esta posibilidad de competir a nivel internacional en un momento bajo una perspectiva institucional y una mirada distinta. Y ahí es donde yo creo que a través de lo que ustedes generan en este tipo de programas y de reflexiones es donde justamente hay que hacer hincapié. Perdón, pero Andrés, ¿cómo se mantiene? Porque pusieron la vara muy alta. Entonces los hinchas ahora van a pedir eso. ¿Cómo se logra esto? Digo, manteniendo el equipo, con el técnico, ¿por dónde van a ir? Yo creo que se mantiene bajo la misma estructura de gestión. Donde pensamos que de repente los cuerpos técnicos que pueden haber pasado por la institución son fundamentales, pero no excluyentes al proyecto. Donde los jugadores que nos posicionaron y nos llevaron a estar donde hoy estamos son importantes, pero no excluyentes al proyecto. Nos ha tocado vivir momentos que se nos iba Bebelo Reynoso. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, y apareció Pochettino. Y se nos iba Cubas. ¿Y qué hacemos? Se nos va Cuba. Y bueno, y apareció Navarro. Y se nos fue Navarro. Y apareció Villagra. Y se irá Villagra y seguirán apareciendo jugadores. ¿Por qué? Porque va habiendo una sistematización en la gestión. Donde no dependemos exclusivamente o de un entrenador o de un jugador. Es el sistema. Es la gestión. Es la mirada conceptual la que de repente nos va haciendo avanzar. Y haremos lo imposible para que Alexander Medina siga siendo el técnico de talleres. Pero si Alexander Medina es elegido como próximo entrenador de la selección uruguaya, que está a cuatro partidos de poder jugar un mundial, indudablemente que tendremos que empezar a buscar alternativas. Tendremos que empezar la alternativa B o C. Andrés, los hinchas te van a pedir un técnico al nivel del cacique, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Remitite al momento que estábamos viviendo cuando se iba Frank Darío Kudelka. De un taller es campeón del Federal A a la B nacional, campeón de la B nacional a la División de Honor del Fútbol Argentino, ya clasificado a competencia internacional, y que no se vaya a Kudelka. Y llegaba el cacique Medina. Llegaba el cacique Medina con un perfil, justamente, estamos hablando del perfil Córdoba, con un perfil totalmente bajo, con un perfil, pero ¿y quién es Medina? ¿Y qué pasa? Cuando nos empezamos a dar cuenta que lo que va avanzando en la gestión a través de estos 6, 7 años es definitivamente la gestión y la visión de la gestión, nos empezamos a dar cuenta que hay que confiar también en la estructura que te permite traer jugadores y entrenadores que siguen haciendo crecer el proyecto deportivo. Y vos lo mencionabas, la vara queda alta, y yo pienso que va a quedar cada vez más alta. Ahora, ¿qué me animo a decir? Quédense tranquilos los hinchas de Talleres, que no pasarán 43 años para que Talleres vuelva a jugar otra final. En la forma que Talleres esté gestionando el club como lo va gestionando. Seguramente en los próximos años vamos a tener muchas chances de volver a jugar otra final. Perdón, dentro de esa dinámica tan agitada que tiene el mundo del deporte, tanto fuera como dentro de la cancha, digo, del deporte profesional, hay que tomar ya decisiones urgentes, acaba de terminar un campeonato, y creo que lo inminente, lo que el hincha de Talleres está esperando saber, es qué va a pasar con el cacique Medina. Te lo pregunto porque la conferencia de prensa de anoche, ya de la madrugada de hoy, se pareció, si no lo fue, se pareció bastante a una despedida. O sea, ¿con qué Talleres va a tratar de seducir a Medina, teniendo en cuenta que hay comparativamente situaciones que Talleres no está posibilitado de igualar, tanto en lo deportivo como en lo económico? ¿Con qué va a tratar de convencerlo para que se quede? Y si hay un plan B para el caso de que la decisión sea definitivamente que se vaya. Mira, yo creo que definitivamente la seducción para que Alexander Medina se quede, tiene que ver definitivamente con el proyecto, tiene que ver con esa sustentabilidad, con esa infraestructura que él siempre cuenta para saber que va a estar en un equipo que va a pelear un nivel de protagonismo. Vienen objetivos muy importantes para el 2022. Y él sabe que este Talleres se prepara para disputar esa Copa Libertadores, se prepara para preparar en el torneo de liga dos grandes torneos. Un torneo que se va a dividir en dos zonas de 14 equipos, y otro torneo que va a ser un todos contra todos en la segunda parte del año, de 28 equipos. Se prepara nuevamente para una Copa Argentina. Se prepara para tratar de buscar no solamente el cumplimiento con éxito de la Copa Libertadores, sino de poder clasificar nuevamente a otra competencia internacional en el 2023. Y el objetivo en la Copa Libertadores de pasar de fase, ya sea pasar de fase en la misma Copa Libertadores, o dentro de los terceros mejores lugares, pasar de fase a la octava final de lo que es la sudamericana. Esos serán los objetivos que tiene Talleres. Y sabe Alexander Medina que Talleres le va a garantizar una estructura de protagonismo a los niveles de objetivos. Lo que no podemos competir es definitivamente con la posibilidad de que él pueda ser técnico de la selección de Uruguay. Ese es un objetivo que lo entenderemos perfectamente, hasta lo empujaremos para que él sea el técnico de la selección de Uruguay. Y si no, si finalmente el elegido, porque él está en una terna final, si él está en esa terna y no queda, el elegido es otro, yo creo que definitivamente habrá muchas posibilidades de seducirlo y haremos un gran esfuerzo para que siga siendo el técnico. Y si no, buscaremos un entrenador bajo el perfil, como en su momento se buscó a Kudelka, como en su momento se buscó a Vosboda, que hoy es cuarto lugar con Fortaleza haciendo una campaña impresionante en Brasil, después de haber hecho otra campaña impresionante en la calera en Chile, y después buscar un perfil que nos mantenga con la posibilidad institucional de seguir debutando jugadores, de seguir con un estilo muy definido que Talleres tiene, que tiene que ver con su historia, con el nivel de jugadores que tenemos, con la historia que hace que Talleres sea un equipo protagónico en el estadio y en el lugar del país, o a nivel internacional, que le toque jugar. La temporada que viene, Talleres tiene tres compromisos importantes, Liga, Copa Libertadores, Copa Argentina, por ahí el desafío principal es reforzar más el plantel, porque todos están de acuerdo con el éxito de la gestión institucional, de la gestión económica, estamos mirando los balances, es un club con superávit, y por ahí, hablando con los hinchas, dice, bueno, pero pregúntale qué va a pasar con el plantel, porque está muy bien la gestión institucional, pero ¿le faltó nafta a lo mejor al club para un logro deportivo? Yo creo que no nos faltó nafta, yo creo que es un objetivo totalmente establecido en base a los parámetros que nosotros teníamos. De repente a todos nos hubiese gustado esa cereza que era un campeonato que nos separó un penal, un penal nos separó, que a veces son las circunstancias del fútbol, y yo creo que el plantel para el año que viene, como vos lo mencionabas, tendría que ser un plantel mucho más amplio. ¿Por qué? Porque estamos vislumbrando que Talleres jugará a lo largo de todo el 2022 entre 50 y 56 partidos, de acuerdo a las posibilidades de fase de grupos, estamos hablando de una competencia, ya competir con más de 50 partidos, estás hablando de una competencia bastante estructurada, en el lapso de prácticamente 10 meses, vos vas a tener 56 partidos de competencia, donde estructuraremos un plantel prácticamente de 30 jugadores, normalmente manejás un plantel de 22, 24, nos iremos a un plantel de 30 jugadores, para tratar de estructurar que el hincha se quede con la tranquilidad de tener un taller protagonista. Andrés, justamente sobre eso me tomo lo que decía José, escuché dirigentes decir que traer un jugador a la plaza de Córdoba era muy difícil, porque ante una oferta parecida en Buenos Aires, o en Santa Fe, o incluso a veces hasta en el norte, se iba a otro lugar. Ahora, con esta campaña de talleres, te das cuenta que lo miran de otra manera a la plaza, puede ser un incentivo para que vengan a jugar o no? Definitivamente. Yo creo que hoy pueden estar por encima de la posibilidad de querer venir a talleres solamente River y Boca. El resto, yo creo que talleres hoy ya le compite incluso a Racing, a San Lorenzo, a Vélez, a Lanús, a Rosario, a Newells. Yo creo que talleres hoy, no solamente por lo que pasó este año, sino talleres los últimos dos años, ha logrado una consolidación en primera división con sus proyectos deportivos, con su proyecto de infraestructura, con el nivel de jugadores que empiezan a llegar a la institución. Y las ventas que hicieron, ¿no? Y después empiezan, para muchos jugadores, es seductor, porque talleres ha vendido 7, 8 jugadores a Europa. Entonces, es una institución que seduce la posibilidad también de poder transferir ese profesional al fútbol de América a un buen nivel, Brasil, MLS o México, o al fútbol europeo. Así que yo creo que hoy talleres definitivamente es muy seductor para muchos jugadores de poder venir a jugar. ¿Podemos esperar un éxodo muy grande de jugadores como se dio en otro momento? Digo, la gente pregunta por Diego Baloyes, pregunta por Carlos Ausqui, pregunta por varios jugadores sobre los que talleres ya tenían, si no vienen ofertas concretas, ya sondeos de clubes del país y de clubes del exterior. Mirá, lo ideal será definitivamente tratar de desprenderse de la menor cantidad de jugadores posibles. Eso a veces ni siquiera te lo da la misma institución a esa guía, te lo da el mercado. El mercado es el que te va dando la posibilidad porque llegó un ofrecimiento por Baloyes que es imposible de comparar a la posibilidad de no venderlo. ¿Por qué? Porque vos de repente con ese recurso le diste dos años más de continuidad a un proceso de crecimiento, trajiste de repente dos o tres jugadores más que te dan la posibilidad deportiva de equiparar lo que te daba Baloyes y se va. O no, o de repente la posibilidad de lo que te ofrecen por Baloyes, cuando vos la empezás a equiparar, conviene más que jugar en este momento se quede. Entonces el mercado te va a dar esa posibilidad. De repente el mercado de diciembre, comparado al mercado de junio, tiene un 30-35% de activación a lo que es el mercado de junio. Si vos en el mercado de junio, suponte, en el mercado argentino tenés 400 operaciones, en el mercado de diciembre vas a tener 100-120. Está mucho más reducido el mercado de diciembre a lo que es normalmente el mercado de mitad de año. Pero Talleres traerá definitivamente 7-8 jugadores de envergadura. Si se va algún jugador importante, vendrá también algún jugador importante. Talleres hará la erogación económica para que también venga un jugador importante. Y podemos seguir manteniendo un protagonismo como el que hemos estado manejando en este año 2021. Sentís que después de este año la hinchada, los jugadores, no los jugadores, los hinchas se convencieron del proyecto FACI porque ya venías con resultados. Pero este me parece que estos últimos tiempos es casi unánime la opinión del hincha. Un hincha muy exigente, ¿no? De paladar negro, decimos hincha del hincha de Talleres. ¿Lo sentís en la calle a eso o no? Mirá, yo siento que no es tanto el proyecto FACI, es el proyecto de un solo Talleres. Yo creo que hemos logrado. Vos fijate que no es un hecho menor lo que acaba de pasar en esta asamblea, que acabamos de presentar un balance con el mayor superávit en la historia del club. Es también un balance histórico y es un momento histórico porque hubo una sola lista. Es decir, estamos hablando de un solo Talleres. Yo creo que en la medida que todos nos abrazamos a tratar de gestionar y de hacer que Talleres vaya hacia un solo lado, y el de no tener grietas internas y el de todos estar detrás de un objetivo, nos empieza a ayudar. Y yo creo que la gente empieza a convencerse que definitivamente ese es el proyecto. Mucho más allá que me toca a mí, con un extraordinario grupo de 25 o 30 personas en la Comisión Directiva, de altísimo nivel de jerarquía profesional y profesional, tenemos realmente embajadores que están llevando adelante este proyecto en forma extraordinaria, empresarios de primer nivel de Córdoba con una visión muy clara hacia dónde va Talleres y cambiándole el rumbo definitivamente a la visión de mercado técnica y comercial para todo lo que son ingresos. Yo creo que Talleres empieza a tomar una postura totalmente distinta en el modelo de gestión y yo creo que la gente se va convenciendo definitivamente de eso, de que un solo Talleres somos mucho más que si empezamos a ver las situaciones personales por encima de lo que es el escudo y lo que es Talleres. Bueno, compañeros, te vamos despidiendo. Muchísimas gracias, dejaste lindos títulos también en esta edición del diario del lunes. ¿Vamos a hacer una nueva pausa? Ya volvemos un nuevo corte aquí en el programa Reacción Abierta, segmento justamente de perfil de punto a punto con el diario del lunes. ¡Ál lesbianes! ... ... ... ... ... Gracias.